Ya tenía tres hijos, llegó a trabajar, a salir adelante, su esposo trabajaba en la troco cuando eso. Y ella sabía coser muy bien y cosía, le cosía a la gente, hacía vestidos de novia. Ella tuvo sus otros hijos, cosía, ella trabajaba para nosotros, fue papá y mamá después. De aquella época dice ella que todo era barato, que todo era bonito, cuando de pronto se presentó como la violencia también la vivió ella, también le tocó difícil. Y ahí salieron adelante con sus hijos y ahí estuvimos todos estudiando. Les gustaba tanto que se bailaban los bandangos en los 31 de diciembre, allá en la 24. Se iba con nosotros a bailar los bandangos en las fiestas de Barranca. Cuando se metió a la tercera edad era ya una señora muy, muy, muy activa, le gustaba bailar, cantar, es decir, poesías, cantar, sumaba, resta, multiplicaba a las niñas, se venían acá. Mamá Doris, enséñanos las tablas, mamá Doris, enséñanos, ayúdenos a hacer esta suma, mamá Doris. Y ella le cogía las chinas y le decía, bueno, dígame las tablas, no le enseñan las tablas a usted, venga, yo se las voy a enseñar. Pero ella esta mañana se levantó y me dijo, ¡ja! Los coronen, hija. Ella dice, estoy conmigo en ese año y nací en 1922. Como Alcaldía Distrital, Secretaría del Adulto Mayor, es un honor estar hoy acompañando este momento tan importante en el marco del centenario de Barranca Bermeja. Con esta hermosa historia, 100 años, una mujer que, como nos cuenta su hija, está llena de historias como lo está Barranca Bermeja.